9, 1, 7, Top Music, más variedad y mucho más música. ¿Qué onda chavos? Gracias por darse el tiempo de ver este video y conocer un poco más de mí. Ya 12 años de no dejar de hacer lo que me apasiona. Muchos los esfuerzos, los logros y los éxitos. Grandes personas han llegado a mi vida en cada medio que he podido estar. Siempre trato de dar lo mejor de mí y formar una familia. Alegría y buena vibra es lo que trato de transmitirte todos los días. Muchas amistades entrañables y que han logrado ocupar un lugar importante en mi vida. Mi familia, lo más importante. Y tú que me ves y me escuchas todos los días, mi agradecimiento entero. Recuerda que te espero todos los días en el 91.7 Top Music con la mejor música. Y recuerda seguirme a través de las redes sociales. Encuéntrame como arroba Germán Rus en Twitter, Germán Top 91.7 en Facebook y Germán Rus en Instagram. Recuerda, Top Music, Solo Hits. Tu amigo Germán Rus. 9, 1, 7 Top Music. Más variedad y mucho más música.